Es un gusto estar en Mercedes, en el Día de Mercedes, trabajando, colaborando, viniendo, acompañando al pueblo de Mercedes, que es lo fundamental en esta situación, diciendo que el gobierno de la provincia está presente, así que para mí es un gusto estar el día de hoy acá. Dijo 30 cuadras en comunicación, ¿algún anuncio más? Bueno, nosotros vamos a estar avanzando en dos obras que son fundamentales, seguir con las 30 cuadras de Mercedes, seguir en inversiones que tienen que ver con el club, con el gas natural que estamos haciendo en las distintas viviendas, estamos terminando también lo que es el gas natural en el parque industrial para avanzar enormemente, después tenemos todo lo que es obras de infraestructura en escuelas, estamos a invertir también en comisarías, pero bueno, son inversiones, pero hoy fundamentalmente acompañaron los mercedeños en este día que es fundamental, así que es un gusto estar con ustedes y gracias por recibirme. No se olvide el tema de las cámaras, que es muy importante para Ciudad Mercedes. Bueno, eso en muchos de los casos lo trabajan los municipios, básicamente también, en colaboración con la policía, y hay que seguir invirtiendo en seguridad. Sabemos que esta es una situación complicada, una situación difícil que estamos atravesando en la provincia con la pandemia, donde se van a normalizar seguramente, espero que en breve, los ingresos, que también se normalice la situación sanitaria, que podamos volver a normalidad en poco tiempo más.